Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a enseñar las compras navideñas que he hecho este año en cuanto a decoración para la casa porque ya es diciembre, es el mejor año... Sí, claro, sí, enseguida. Es mi mes favorito, es el mejor mes del año para mí. Técnicamente todavía no es diciembre, pero no me quites la ilusión porque tengo ganas. Ayer viernes, día 13 de noviembre, preparé mi casa de Navidad. Ahora, llevo prácticamente todo el año encerrada en esta casa y lo que queda lo voy a pasar aquí. Así que tenía ganas de que estuviese decorado como Navidad porque me encanta esta época del año y ayer cuando la decoré me di cuenta de que lo que tenía el año pasado, que me valía para 40 metros cuadrados en los que vivía, no me vale para esta casa. No sé cuántos metros cuadrados tiene, pero es mucho más grande. Así que se me queda como muy vacía, las cosas están puestas, colocadas en distintos lugares y no. No, es demasiado poquito. Otro año no habría invertido dinero en más decoración, de hecho no era la idea que tenía. Pero viendo lo que vamos a estar aquí encerrados, creo que me va a venir bien sentirla guay. O sea, sentir felicidad cada vez que yo voy a las cosas de Navidad, creo que me va a venir muy bien. Así que he decidido darme una vuelta esta mañana y he comprado en dos tiendas, Aldi y en un pazar. Y voy a enseñar las cositas, comentar cuál es el precio y demás por si te apetece darte una vuelta y preparar tu casa también súper navideña. Vamos a empezar por Aldi. Si no hago la cuenta mal, cuatro cosas. Bueno, cinco, pero una no es de Navidad. Me he comprado estos maravillosos arbustos. Extraños no son arbustos, no sé lo que es. Lo único que me dice es que tiene pilas. Decoración navideña de 12 ramas. Pues ramajos. En blanco que... Pero tú te tienes que mantener encendida, ¿verdad? No me jodas. De este estilo había varios colores. En gris, en dorado, con purpurina. Lo que pasa es que yo eso de la purpurina, adiós, no. O sea, depende de para qué, ¿vale? Y para cosas que van a estar durante un tiempo y la purpurina se va a ir cayendo al suelo, no me mola. Para decoración, eso de la purpurina no me mola. O sea, entonces yo estaba entre el marrón y el blanco y al final me traje los dos. Porque claro, mis paredes, como se puede ver ahí atrás, son grises, prácticamente blancas. Entonces el blanco no iba a destacar mucho y pillé el marrón. Pero entonces me di cuenta de mi pared de ladrillo que estaría de fondo durante las jornadas de trabajo en todas las videollamadas. Y entonces no solo alegraría mi vida, sino la vida de los que tuvieran videollamadas conmigo en el trabajo. Así que decidí cogérmelo. Todo el mundo va a conocer que soy una fanática de la Navidad. Pero a mí no me importa, total, todo el mundo conoce a mi gato ya. Me costaron 9.90 cada uno. Enseño también las lucecitas que tendría el marrón. Son luces doradas, todas cálidas. Ay, por favor, es que me encanta, macho. Este no tengo muy claro de dónde lo voy a poner. Yo creo que va a ser aquí en el salón. Había muchas cosas de Navidad, pero bueno. Yo me compré un calendario de adviento, que por cierto, ahí está mi calendario de adviento. Al final han sido bolsitas, no están colgadas porque se nos cayeron. Lo intentamos, ya explicaré, pero no. Así que ahí están ya preparadas. Tengo unas ganas de que sea 1 de diciembre y quedan dos semanas. Tengo un calendario de adviento que me compró Paula un día que fue, no sé si al Lidia o al Aldi. Pero, claro, como no nos podemos ver, todavía no me la ha dado. No sé si lo voy a tener para este año, pero bueno, si no para el año que viene. Entonces, los calendarios de adviento que había allí no pillé ninguno. Pero sí que pillé dos cosas que, de hecho, la que estaba en la caja de delante mía se volvió para pillarlas también ellas. Porque la verdad es que cuando las ves allí dices, pero cuando las ves por separado, solo una, pues mira, no te queda tan mal. Son de mentira, obviamente, porque esta planta, sobre todo esta planta, es muy venenosa para los gatos. En general, muchísimas plantas y flores son venenosas para los gatos, entonces yo, pues no me arriesgo y no compro plantas naturales. A ver cuánto duran las hojas intactas, porque yo creo que Ruby va a intentar... Y también, aunque no me gusta tanto, me gusta más la otra, pero por tener cosas, porque me parecía que estaba muy bien de precio, esta, vale. Las ramas, $9.99, como he comentado, y estas dos cosas, $2.99. Es que me parece que están muy bien de precio, la verdad. Y ahora, empezamos por el bazar. Me he comprado unos rellenos de cojín de 40x40, porque no tenía, que me han costado $2.20. Porque el año pasado me compré unas fundas, las enseño por aquí. Iré poniendo fotos de cómo quedan las cosillas, que ya se habrán visto con las ramas, pero bueno. Las fundas me las compré, no sé en qué cojines los puse, creo que me dejó unos rellenos mi madre. Este año, pues me había quedado sin relleno. La verdad es que lo cogí sin conocer muy bien el precio, pero no creía que fuese muy caro. Y efectivamente, no lo ha sido. Y después, no me voy a levantar a por ello, pero me he cogido también unos jarrones de pie, porque yo, el tema de jarrones no tengo prácticamente ninguno, porque no me fío con Ruby. Entonces, he comprado unos, pues no sé cuántos son los centímetros, creo que por aquí no viene. Pero yo imagino que entre 60 y 70 centímetros de alto, simplemente transparentes, para poner los ramajos estos. Porque era como lo presentaba en Aldi y me gustaba bastante la imagen. Me ha costado $9.50 cada uno. He mirado en Ikea así de forma rápida en el móvil y costaban unos 17€. Así que me ha parecido que estaba muy bien en el bazar y los he comprado allí. Lo que pasa es que se nota que llevaban tiempo, pero tiempo allí. Así que le tengo que dar un buen limpiado antes de ponerlo. Habrás visto cómo queda. La idea es ponerle algo abajo del todo del ramajo este, algunas piedras o algo, para disimular esa parte de abajo. Pero no había en el bazar, no quería dar más vueltas. Así que, pues ya se lo iré poniendo. Esto poco a poco. ¿Quién no va a mover los muebles? Por Dios. Pero iba en búsqueda y no descarto, no descarto que si en algún momento salgo a comprar a tiendas de Inditex de toda la vida, Zara Home o Tiger o algo así, me lo compre si encuentro algo que me guste. Y estoy hablando de un plato pequeño, un plato individual, chiquitín, porque yo desayuno en ese típico de platos todas las mañanas. Entonces, para la época de Navidad, yo quiero un plato para desayunar en un plato de Navidad. Soy muy friki, lo sé. Pero a mí me hace ilusión, así que ¿por qué no? Lo que sí encontré en el bazar fueron bandejas. No sé cuánto ha sido el precio. ¿Qué tendría que haberlo preguntado? Pues sí, pero llevaba tantas cosas. La pequeña entiendo han sido 2€ y la grande 2,50€, porque me he comprado 2. Había ambas de ambos modelos, porque los modelos no son exactamente igual. Vamos a ver, no me digas que es preciosa. ¿Por qué me he cogido esta pequeña? Me recuerda tanto el material a las bandejas que yo tenía en mi colegio. La pequeña me la he cogido porque es donde suelo desayunar. En realidad, si a esto le pongo un plato dorado, ya es suficiente. No necesito otro estampado de Navidad. Ya veré qué hago. Y la otra grande, que es la de 2,50€, es esta. Que como se puede ver, no es exactamente el mismo estampado. Esta como que es más colorida y esta es como más gris, rojo y blanco. Me encantan tanto. Que eso, la grande utilizo para almuerzo, porque suelo almorzar en la mesa de camilla, aquí en el sofá, viendo la tele. No me gusta poner tolule para comer yo sola, la verdad. Así que me llevo mi bandejita y la vuelvo a poner en la cocina. Por aquí tengo varias cosas de Feliz Navidad con precios aleatorios. El primer cartelito que me he comprado de Feliz Navidad es este, que me ha gustado un montón. Tengo alguna cosa que pone Merry Christmas. No me gusta que lo ponga en inglés. No sé por qué, pero me da un poco de coraje. Siempre que cojo algo navideño de estampado, intento que no tenga la palabra Merry Christmas o Christmas o cualquier cosa así. Feliz Navidad si me gusta, porque que lo entiende todo el mundo. Es que me gusta más que sea en español. Y me gustó un montón este diseño. Había más diseños así, algunos más chiquititos, pero me gustó un montón. Mira, pues esta costó 2,80€. Exactamente, no sé dónde lo voy a colgar, la verdad. Pero va a tener algún hueco precioso. Ya veré ahora dónde. Voy sacando de la bolsa, ¿vale? O sea que esto va a ser un poco aleatorio. Me he comprado, ¿esto cómo se llama? Espumillo. Titi, 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 titi. Filo verde blanco. Pues me he comprado un filo verde blanco de 2,20€. Vamos, me he comprado dos exactamente iguales, que es verde como si tuviese nieve. Me parece súper bonito. Y lo que más me gustaba de este es que era el más largo y el más esponjoso. Me he comprado otro, que ahora podrás ver que no es tan gordito, ¿sabes? Que seguramente ponga uno en el salón y el otro en la terraza. Porque mi terraza tiene cristales y se ve desde fuera, entonces me he comprado varias cosas para adornarla y para que la gente que pase por la calle esté alegra al ver mi barcón. Cuando digo terraza es un barconcillo. Había de todos los colores, pero me parecía que esto iba a pegar siempre con todo. Yo sigo utilizando las que me compré el año pasado, que me las compré en primer lugar por 50 céntimos, que estaban muy bien. Este año sí puedo volver a ir a Sevilla y salir de mi municipio. Seguramente buscaré cuando pasen un poquillo las navidades, el 26. Seguramente iré el 26 y buscaré cosas de navidad rebajadas. Es más caro de lo que pensaba porque yo creía que costaba uno, un y pico. Pero bueno, no me importa porque ya digo, es grande y me ha gustado mucho y creo que me va a resistir bastantes años. Y el otro que me he comprado es muy parecido al que ya tenía, que a ver este cómo se llama. Ah, pues este sí que ha costado un 80. Es que me encanta. Es como rosa, un rosa muy pastel y el otro material es holográfico. Me pirra. Seguramente este lo ponga fuera en la terraza. Este año no va a tener tanto sentido, pero el año que viene que ya tengo unas colchonetas para... Bueno, porque la terraza o el balconcillo le voy a dar un cambio, pero más adelante. Y va con complementos rosas. Entonces esto va a tener mucho más sentido y también es de los más esponjosos que había. También muy neutros, son colores bastante neutros. ¿Qué sale por aquí? Perchas. Esto no es nada navideño, necesitaba comprar perchas de pantalones. Tema de balcón. Compré pegatinas de gel. Nunca he tenido este tipo de pegatinas. Sí tengo amigas que las han tenido. Cristo juraría que me iba a regalar algunas porque había comprado un montón. Pero claro, como no nos estamos viendo. El caso. Mi intención es ponerlas fuera. Este sobrecito lo voy a guardar porque yo tengo una caja con las cosas de Navidad. Cuando quite todo, qué pena me va a dar. Pero bueno, será un nuevo año. Eso será motivo de felicidad. Recogerlas. He comprado el modelo más simple porque había árboles en plan en composición, había un montón de figuritas, muñecos de nieve y eso, pero cada trozo era independiente y eso me parecía que era too much. Así que me he comprado los más simples que tuviese que forzarme lo menos posible por ponerlo y quitarlo, que no se fuese a romper, que no quedase descuadrado y tuviese que volverlo a pegar y demás. Un euro cada uno y tengo muchísimas ganas de ver cómo funciona porque nunca he utilizado este tipo de producto. He comprado velitas de LED que me han costado 2,50. Son cuatro, es lo único. Hostia, están un poco pachi y paca la purpurina. ¿Ves tú? Es que estas cosas a mí de purpurina no me emocionan. De hecho, a lo mejor me tendría que haber cogido la blanca, pero me ha llamado. Yo tengo unas cuantas, unos cuantos posabelas de esto en el centro de mesa de la mesa de comedor. Así que mi idea es colocarla adentro y encenderla, pues no sé, porque esa mesa no la utilizo tanto, pero bueno, ni menos este año. Pero será lo que se pueda. Esa mesa ya la tengo preciosa. Mirad, mirad el pedazo mantel precioso que no me acuerdo si me hizo mi madre o mi abuela. Juraría que mi madre. Es precioso y lo voy a dejar ahí todo el tiempo posible porque me chifla. Ok, una cosa que no puede saber nadie y más cosillas. Me he comprado un adorno de Navidad que me ha costado un euro con 20. Vamos a abrirlo ya que estamos. Este en tono rosa irá posiblemente el año que viene a lo mejor a la terraza, pero este... Jodí con la terraza, al balcón. Pero este año seguramente irá al cuarto donde suelo grabar siempre, que es mi estudio y tocador y demás, porque ese está en tonos rositas y demás. Me gustó un montón el detalle del colchoncito que tiene y los motivos de árboles me gustan un montón, la verdad. Después me compré otro muy parecido, pero en color azul, que es como tengo el cuarto. Tengo poca cosa de decoración, así que me gustó esta estrellita. Estuve a punto de comprarme plumjón de ese. Cállate, ábrelo y ahora hablas, María. Pero al final no lo compré porque tengo uno blanco que es el que he puesto en el cuarto y espero que cambiando el cabecero, que lo quiero hacer con el Black Friday y poniendo cuadros en la pared de la cama, pues tenga suficiente cambio visual para verlo todo tan nuevo. Es verdad que en el cuarto además va la funda de Navidad que me compré de Edredron. No sé si te acordarás del año pasado, pero eso fue una locura y claro, eso ya es que en el cuarto anima un montón. Pero bueno, el caso, esta estrellita, de las rosas también había estrellitas, pero tenían como unas puntadas arriba y abajo que no me terminaban de convencer. Pero esta, en cambio, pues sí que me convenció. Cada una de estas era 1,50€ o 1,20€, cosa así. Y esta no tenía precio, pero yo creo que esta tiene que ser algo más cara porque yo creo que esta es 2,20€ porque esto es una pasada. Esta está en relieve, el árbol, la casa y el ciervo y encima tiene 3 triángulos de los árboles grandes. O sea, es que me pareció increíble. Una pelusa. Precioso y aunque no me compré todos los modelos que había, el que más me gustó es este y decidí cogerlo. Estas cosillas yo creo que son para el árbol de Navidad, pero yo no tengo árbol porque Rubi me lo tiraría. Después me compré otras velas. El precio no me quedaba muy claro, pero por lo que veo aquí, esta grande, 3,50€ y esta, 2,50€. Son dos velas LED también, con motivo roja y dorado y seguramente estas las ponga en la mesa del sofá, la mesa camilla, con la luz cada vez que yo vaya a hacer cualquier actividad porque me encanta tener millones de luces encendidas y no tenerla de arriba del todo. Disfruto muchísimo el tiempo así, ya esté con el ordenador, con la tele, con las uñas, con mi agenda, cualquier cosa leyendo. Me pareció que es algo que me dura bastante, muy bonito y espero que la purpurina esta no se caiga por todos lados. ¿Por qué es lo que pasa con Navidad? Que a veces nos olvidamos y compramos más cosas de purpurina de las que deberíamos. Me estoy agobiando, ¿dónde pongo las cosas? ¡Compré cinta! Compré una taza que no tiene nada que ver con Navidad. Como se puede observar, me gustan mucho las tazas y esta me pareció muy, muy, muy bonita. No pude resistirme y me la compré, 2,50€. No está nada mal, no es la más caras, tampoco es la más barata, pero es que es muy bonito el tazón. Y además también sirve para tazón de cereales, aunque yo voy fija siempre a mi tazón o a sopitas. Es que estas tazas me gustan mucho. Había también el modelo de taza larga, pero me gustó más este. Y por último, bueno, pues me compré una cesta que no es de Navidad, es muy, muy preciosa. Y esta cesta lo que va a ser es para meter productos de los que quiera hablar en vídeos y demás. Tenía ganas de una cesta así. Esta tampoco sé cuánto me costó, exácticamente. Por las cuentas del ticket, creo que esta me costó 4,50€. No es que sea la más barata, pero es muy bonita, muy básica. O sea, con nada que vaya a hacer que me canse de ella. Así que estoy very happy. Y estas son las compras que he hecho. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, recuerda darle like, suscribirte para ver más vídeos. Que a partir de la primera semana de diciembre empiezo a enseñar las cositas del calendario que yo misma me he preparado. Que no me acuerdo de la mitad de las cosas, la verdad. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo el vídeo. Porque en diciembre no solo va a haber vídeo los domingos. Va a haber vídeo también entre semana para enseñar esas joyas. No mucho más por mi parte que muchísimas gracias por estar ahí. Que tengas un maravilloso... ¡Uh, maravilloso! Último mes del año y que... Y nos vemos la próxima semana. Un besote enorme. ¡Chao! ¡Hostia, cómo pica esto, macho! ¡Suscríbete al canal!